saludos cordiales bienvenidos a este sábado 26 de agosto vamos a hacer un repaso de todos los activos que vamos siguiendo en el canal o prácticamente todos algunos que están en este momento ya en una tendencia fuera de la lista de seguimiento que hayan llegado objetivos que estén en caída pero una vez han finalizado eso los vamos a dejar fuera también de una forma más relajada los sábados te voy a presentar una compañía podrían ser dos pero de momento te voy a presentar una que está en la lista de seguimientos para la incorporación a la cartera te voy a explicar a qué se dedica esta compañía de dónde procede cuáles son sus expectativas y en el análisis técnico porque una idea de trading o una idea de inversión ambas también quiero aprovechar para celebrar hoy 26 de agosto el primer vídeo de análisis que hice para bitcoin al principio el canal no se terminaba de definir con el nombre hasta que unos 15 días más tarde en una cosa así definitivamente la idea que tenía de bitcoin hoy para poder llegar a muchísimas personas que estaban entrando en el mundo de la inversión del trading holdearnos otra cosa que ser tenedor como cuando somos tenedores de acciones es decir somos inversores bueno precisamente quería llegar a todas esas nuevas personas y divulgar el conocimiento que llevo adquiriendo durante 35 años como ido explicando en directos que tiene disponible aquí en el en las listas de reproducción del canal con la acción del precio sin complicar mucho la las las gráficas con niveles calculados con una metodología diferente a lo que podías encontrar quise entrar a través del mundo de las criptomonedas para llegar a todas esas personas que con bastantes menos conocimientos estaban intentando obtener ganancias con sus ahorros fueran más grandes o más pequeños con el dinero que tenían disponible porque estaban en un momento de auge todos lo sabemos bitcoin no hacía sino crecer un efecto llamada tras la pandemia en 2020 a muchísimas personas a través de amigos familiares compañeros de trabajo y todas esas personas todo ese capital que se iba incorporando a las criptomonedas pues hacía fácil porque no hacía sino crecer si uno tenía un poco de paciencia veía que no hacía sino valor obtener valor sin embargo en el canal fui en esos meses desde desde finales de agosto diciendo pues con las en principio le llamaba ondas de elliot para poder llegar a más personas que conocieran esa esa también esa terminología confiaran en ella pero siempre aplicándole la acción del precio hasta que poco a poco he podido ir trasladando estos conocimientos pues como le llamamos ahora fases que es como son da lo mismo como le llamemos lo importante es que veamos los mínimos y los máximos calculemos los niveles veamos dónde están los objetivos que es lo que no se suele decir habitualmente dónde salir de una posición con mayor garantía porque el precio pueda caer bueno todo esto fue pasando y puede ir incorporando porque además lo hice desde el principio a los índices al sp500 que era de lo más conocido es el mayor índice a nivel global es la referencia con las 500 compañías también empecé sobre la marcha a enseñar el calendario macroeconómico hablar de powell de la reserva federal de las nóminas no agrícolas de las ventas minoristas en fin de todas estas noticias que al principio los que llegaban al canal algunos decían que era una tontería que eso en las cristo monedas no iba a funcionar que no hacía falta en fin que estaba equivocado yo seguí con esta situación de divulgación y en este recorrido de dos años pues con más de 50 mil suscriptores cuando hacemos un evento también presencial pues se presentan muchísimos tienen muchísimo interés en fin si sigues el canal habitualmente que te voy a contar que ya no sepas verdad porque eres participante de ellos bueno hoy hemos llegado a este aniversario su cumpleaños 26 de agosto ayer además lo enseñé déjame si me permites que te lo pueda mostrar lo tenemos por aquí este fue el primer vídeo corrección hasta soportes calculados estaba enseñando las las ondas las cinco fases y empezaba a comentar además con los niveles de calculados pues las situaciones en las que se podía encontrar bitcoin y así fuimos calculando también pues la caída de noviembre donde teníamos dos escenarios o bien que rompiera yendo a buscar los 60 mil o que se viniera a la zona de los 20 mil de hecho hice un primer vídeo que está disponible aquí te lo muestro este fue el primer vídeo donde pues hablaba sobre si y basado en un indicador de stock to flow de plan b que conocerás a plan b con ese modelo que él defendía pues si podía llegar a 80 mil o hacia 20 mil además se dio las circunstancias en este vídeo que tarde como tres semanas bueno parece que no se va a querer reproducir aquí lo tenemos yo empecé tardé como tres semanas en porque tenía muy poca experiencia y lo quería hacer muy bien si te fijas cuando lo empecé a grabar pues casi me había llevaba muy poquito que me había afeitado si nos venimos hacia el final de este vídeo podemos ver que me había crecido bastante la la barba verdad y que había una diferencia nadie nadie se llegó a dar cuenta nadie me lo comentó aquí lo puedes ver entre el principio y el fin pues hay una diferencia porque quise este es el principio lo quise hacer de tal manera que fuese bueno que fuese todo lo bueno posible que pudiera realizar bueno y a partir de ahí empecé a hacer los análisis 26 de agosto así que lo celebro contigo como seguidor que eres muchísimas gracias por estar ahí hay gente que llevan aquí ya estos dos años y vamos a por el tercero desde el principio otros que se incorporaron hace un año hace un año también por estas fechas incorporé a Laura al canal para que me ayudaran las tareas de moderación de los comentarios también como atención al alumno en Crece Trader miren los comentarios yo siempre los tengo los tengo en cuenta incluso los que están equivocados pero que piensan que tienen me refiero a estos que vienen a corregirte a decir que bueno eres mayor tú no sabes de criptomonedas en fin cosas de estas eso siempre uno lo tiene que ver porque además van pasando por todos los canales diciendo lo mismo hay canales que deshabilitan los comentarios canales de análisis de compañeros que además conozco bien que no quieren complicarse la vida y deshabilitan los comentarios yo no voy a decir nombres pero sí que hablando le digo desde mi punto de vista eso es un error porque no tienes la referencia los likes no son una referencia porque muchas veces olvidáis de darlo y no hay que estarlos ni pidiendo que eso está de mi punto de vista feo pero no tienes esa esa sustancia esa ese ese no sé cómo explicarlo una visión ya no global sino muy particular de lo que sienten tus los que ven tus vídeos tus asistentes tus seguidores tus espectadores no tienes esa no tienes esa referencia de hecho cuando estuve enfermo hace un hace pocos meses bueno aquello fue entonces fuimos muy conscientes de la labor que estábamos realizando de cómo llegábamos de toda toda esa masa silenciosa de seguidores silenciosa porque nunca comentan yo tampoco yo es que nunca comento un vídeo o que me parezca muy bueno de algo que necesito profesionalmente o lo que sea no soy de los que van comentando les doy el like pero no hago comentarios y muchísimos sois así pero cuando estuve enfermo bueno un vídeo llegó a tener más de 1800 comentarios pero es que el siguiente y el siguiente también salíais mucho a la palestra de los que no soléis comentar y esa me interesa mucho siempre tener esa referencia porque yo voy preparando todo el contenido llevándolo hacia un sitio un vídeo que tiene 8.000 10.000 visualizaciones y tiene 50 comentarios no es una gran referencia pero a mí me sirve sería mejor que fuese al menos un 10 un 20% porque tendríamos una mejor visión en cada vídeo pero es normal bastante haces con que lo veas todos tenemos poco tiempo quería decir esto porque yo soy de los que siempre se preocupa en saberlo Laura me eche una mano ahora está de vacaciones va a estar dos semanas de vacaciones me voy a ocupar yo enteramente pero siempre estoy ahí con ella yo los leo los contesto etcétera ella mira además que no se me olvide contestaciones respuestas que se puedan dar porque hay otras que la pregunta no debería de haberse a lo mejor formulado buscando consejos o opiniones que no vienen al caso y bueno ahí quedan bien momento de celebración lo estoy diciendo así serio pero estoy muy contento ahora nos vamos a ir como digo siempre a los mercados que es lo importante porque ayer lo hablábamos lo podemos leer en diferentes medios por ejemplo estrategia de inversión dice el IBEX cierra haciendo caso omiso al señor Powell y al miedo que quieren meter con que las subidas de tasas en Estados Unidos no han acabado ahí está también la señora Lagarde del Banco Central Europeo el mercado respondió positivamente después el lunes como están en momentos correctivos pues volverán a caer y dirá bueno es que entonces en el fin de semana los inversores le dimos una vuelta estamos en tendencias correctivas de todas estas fases alcistas que llevamos como te dije te voy a presentar además otra acción y mañana vamos a hablar tengo aquí disponible ya para mi autocustodia de compras al contado de Bitcoin las tarjetas que me ha mandado material cripto de las que ya he hablado mañana voy a hacer voy a enseñarlas voy a hacer como un mini tutorial tengo que primeramente pues no he tenido tiempo de ni siquiera de abrir las cajas y ver sus instrucciones pero por la idea que tengo de los tutoriales que he visto parece bastante fácil de manejar vámonos a los gráficos comenzamos vamos a analizar a Bitcoin y Ethereum ya sabes que estamos realizando tres vídeos diarios en el primero nos ponemos a punto con la apertura de los mercados desde Europa y el cierre de Asia en el segundo nos preparamos a la apertura de Wall Street pero ya sabemos lo que ha ocurrido durante esas horas vamos como a mitad de sesión ya han ocurrido también eventos macroeconómicos que tenemos que tener en cuenta o alguna noticia que haya saltado y por último también el desierre de mercados que coincide con el cierre europeo ese tercer análisis que ya lleva varias horas Wall Street abierto y cada uno va llevando un contenido por ejemplo el primero pues el oro el crudo con Bitcoin con los índices de Europa con acciones desde Europa también incluida España que veo por el número de seguimientos y por los comentarios que está gustando bastante bueno esto ya sabes que lo vamos a ir realizando así que los futuros de Bitcoin aquí a la derecha en la bolsa de Chicago mercados CME están cerrados cierran los viernes y vuelven a abrir el lunes como todo el resto de futuros fíjate el rebote estamos mirando la serie de cuatro horas bueno cómo han mantenido desde el pasado jueves en los 26.000 dólares aquí lo tienen enredado entre los objetivos bajistas segundo y tercero también pasa lo mismo en el contado voy a actualizar un momentito la pantalla para que el indicador de los objetivos se vea correctamente aquí lo tenemos también en el contado este mercado ahora mismo está abierto está vivo referencia importante estamos por debajo de cómo se inició la semana en la apertura de este lunes cuando cierra la semana acaba el domingo la vela semanal cierra abre la siguiente tomamos la referencia 26.193 y desde que eso ocurrió aquí hemos estado gran parte de él por debajo en el momento en que hubo esta trampa alcista pero del resto hemos estado por debajo y aferrados imantados al nivel psicológico de los 26.000 venimos en esa tendencia correctiva perdón bajista viene un impulso bajista aquí medimos toda la situación y los últimos objetivos bueno tercer objetivo 25.330 que le faltó muy poquito para llegar y los 25.200 debajo 24.795 entonces esto sigue siendo en el corto plazo vigente para arrancar la semana si cierra así este domingo niveles de soporte digamos y de para encontrar liquidez para la semana 24.795 y 25.200 por la parte de arriba tendríamos los 28.574 sobre todo y los 28.963 para ello mejor nos vamos a trasladar a la serie diaria y aquí lo vemos mejor los 25.270 es el máximo de la fase número 1 cuando inició toda esta fase de subida que nos ha llevado a negociar y estamos en la última parte así que son los niveles referencia para como soportes para encontrar liquidez la próxima semana por la parte de arriba los 28.963 y en la serie semanal vamos a ver cómo va la vela vamos a verla aquí la vela va de esta manera voy a quitar ya esta flecha vemos que efectivamente la cotización niveles de referencia 25.577 donde podría estamos ahora mismo en los 26.000 25.577 que esta semana ha testeado y por debajo este es el 61.80 de toda esta subida y por debajo nosotros seguimos calculando una caída una corrección de un 50% de toda la subida y eso corresponde a los 23.649 así que estos son los niveles importantes para la próxima semana que arrancamos con el último cuatrimestre del año y en septiembre también empieza a encontrarse liquidez por la parte de arriba importantes para la próxima semana 29.863 perdón 28.963 31.818 estos son los niveles que vamos a tener en cuenta para la negociación de la próxima semana en Ethereum gran parte de lo que he explicado sirve también como explicación en Ethereum aquí lo interesante está vamos a empezar por la serie semanal lo interesante está en que los 1529 está también muy cerquita el refugio de largo plazo entonces estamos apoyados en el 61.80 1659 esta semana de hecho el cierre del contado ahora mismo el temporal hoy sábado está en esta zona soportes para la próxima semana objetivos donde puede encontrar liquidez y que son nuestros objetivos para que salgan impulso en una tercera fase son los 1529 y el 50% de esa corrección de toda esta corrección semanal los 1510 esta era nuestra proyección y se está dando máximos decrecientes los mínimos ya empiezan a ser decrecientes porque este era el anterior y ya vemos que desde ese desde este de aquí ya tenemos un nuevo mínimo y esta era nuestra proyección ese rebote en el 61.80 nunca causó en nuestros análisis este que hemos tenido aquí perdona pero sí efectivamente aquí porque la cotización hizo este máximo y desde aquí giró ha hecho esto y todo esto es parte del mismo movimiento fase correctiva a ver que se me han movido fase correctiva fase número 2 se han quedado se han movido los niveles vamos a dejarlos en su sitio ahí los tenemos ya vamos a bloquear para que no se nos muevan entonces toda una primera fase que finalizó aquí esta fase finalizó en esta zona en la serie semanal y ahora estamos ante una fase número 2 y siempre hemos trabajado con este escenario de corrección hasta el 50% el 61-80 no era un nivel válido para decir que esto era una fase 2 y una fase 3 normalmente cuando queda ahí es lo que explico en los cursos de Crece Trader pues no suele ser el valor que lleva en impulso a una tercera fase rara vez lo hace la serie diaria tengo apagados los niveles solo dejé los de refugio a largo plazo en el último análisis si miramos en qué situación va está rebotando está muy interesante porque va en una fase número 2 rebotando en el 38-20 le falta todavía que baje un poquito a la zona de los 1529 como vimos en la serie semanal pero y si no lo hace tampoco pasa nada si desde aquí viésemos un fuerte rebote pues se abriría una ventana a partir de esta zona que ya ha traspasado el 61-80 y los 1890 nos encontraríamos por aquí este bloque este bloque este bloque de últimos máximos y mínimos que siempre van a generar incluido este siempre van a generar en esta zona pues que tengan colocados cuando llegue el precio siempre hay traders que están aquí como precios objetivos es una forma fácil de hacer trade digo fácil en cuanto a colocar objetivos sin calcularlos mucho más por aquí estaría la ventana en la serie diaria y en la serie de 4 horas donde vamos haciendo el seguimiento de corto plazo bueno pues ya ves se consiguió se consiguió el objetivo número 1 se consiguió el objetivo número 2 se consiguió el objetivo número 3 y seguimos en esta proyección de máximos decrecientes a ver si viene hacia la zona de los 1529 o es el punto donde termina vamos a quitar estas referencias ya estas vienen de la serie semanal me preguntaban que de dónde de dónde venían estos son los mismos niveles que vemos en la serie semanal el 6180 y el 50% era para que tuvieran esa esa referencia de por qué negociando esta pauta bajista en 4 horas haciendo trading con ella podíamos aprovechar todo este movimiento con la zona de entrada que se dibujó a partir de la de la situación de romper el 6180 pues toda esta parte de por aquí ahí teníamos esa ventana y eso ayudaba a negociar porque la probabilidad de que cayera 1529 era bastante mayor y esto creo que se entendió bien porque lo aprovechaste igual que en Bitcoin bueno pues así está tanto Ethereum como Bitcoin y ahora ya pasamos vamos a comenzar con los índices porque las palabras del señor Powell la reunión de Jackson Hole este fin de semana donde están los banqueros de los bancos centrales también están los de bancos de mediano tamaño de bancos grandes periodistas bueno la lo que dijo ayer el señor Powell generó un rebote pero es que técnicamente sabemos que aquí había una zona de rebote 4.385 puntos bien en una caída bien en una situación de fase número 4 y además todavía en esta fase número 4 esperamos caídas hasta incluso los 4.109 en cualquier momento puede encontrar esa liquidez para generar una fase número 5 y 4.555 puntos entonces es el objetivo más importante para esta semana y el objetivo más importante para esta semana por la parte de abajo son dos 4.209 4.109 el eje central que es el que puede conseguir o bien liquidez o que se generen nuevas liquidaciones que para mí es el escenario más probable por la forma en que han llegado el rebote de ayer no causó no se causó con gran volumen para mí sigue siendo el escenario más probable para negociar y lo hemos estado mirando en la serie horaria aquí ya pasamos a serie horaria en los demás no de 4 horas bueno aquí viene una tendencia que la apagué pero se negociaron los tres precios objetivos y ha hecho ya bueno el resto cuarta y quinta fase pero fuera ya de los tres objetivos que utilizo para el corto plazo para hacer trading ¿verdad? ahí acaba normalmente suele acabar en ese último si cae más debido a que por aquí había un nivel en este caso que atraía la cotización a donde llevaron en esta distribución bueno el Nasdaq con las tecnológicas estamos viendo si os fijáis os estoy diciendo cuáles son los niveles importantes para negociar la próxima semana las referencias después veremos cómo abre el mercado el lunes y volveremos a trabajar intentando buscar en el corto plazo para negociar la semana en forma de trading y también para invertir aquí venimos en fase número 4 en serie semanal lo vemos 14.862 es el punto de apoyo un refugio de largo plazo en la serie semanal nos hemos mirado en el en el SP500 pero venimos así si nos fijamos en la serie semanal se nos está construyendo toda esta fase y después tenemos esta otra aquí venimos desde la pandemia y aquí empieza el conteo tanto en uno como en otra y es fase 1 fase 2 y estamos ante lo que es una fase número 3 semanal como esta fase número 3 esto que voy a señalar para que se construyera todo esto es lo que estamos viendo en la serie diaria que vamos en tres fases también si nos fijamos van sincronizadas claro si en la serie semanal en el SP500 y en el Nasdaq hace fase 4 fase 5 lo voy a dibujar ahora iría digamos que por aquí rebote y hace una fase número 5 y ya entra en un momento de distribución y acumulación eso extendería esta idea extendería esta fase número 3 hasta esta zona iría pasando el tiempo pero se extendería de esta manera ¿qué ocurre? que entonces si yo le calculo los niveles aquí vamos a hacerlo si coloco niveles lo voy a hacer con la herramienta vamos a contar porque con con la pandemia con la caída en 2020 en marzo de 2020 las pautas que venían se estropearon porque estos mínimos fueron importantes entonces vamos a contar esta última parte ¿vale? vamos a quedar con ellas con esta referencia y vemos pues que nos coincide el 50% de ganancias el 38-20 coinciden niveles además cercanos a los refugios de largo plazo que tenemos por aquí que vienen de muy viejo tenemos el 25% y el 50% los 19.000 y los 21.000 pero sobre todo la búsqueda de los 16.767 entonces esta es la situación ahora mismo en el Nasdaq que a largo plazo estamos viendo una pauta alcista donde se puede incrementar así que a partir de lo que vaya ocurriendo por aquí nos estaremos moviendo probablemente por esta zona en la serie diaria hasta que vuelva a tomar impulso pueden pasar estos 3-4 meses y que empiece a ocurrir nuevamente en la negociación a partir de 2024 de enero y aquí también se consiguieron los objetivos en 4 horas como vimos eso trasladó a la cotización en esos objetivos vamos a quitar esto en esos objetivos 1, 2 y 3 y así la negociamos si lo recuerdas así se vino negociando con estos objetivos bajistas desde por aquí toda esta fase 1, 2 y 3 trajeron a la cotización a las 14.862 si vas entendiendo mi método y cómo funciona la estrategia que yo la explico ya de de forma pormenorizada con los eventos concretos con la situación de saber si la entrada es de lo con mayores garantías todo eso lo voy explicando ya en los cursos de pago de Crece Trader bueno el Dow Jones como va más retrasado no voy a dedicarle tampoco demasiado tiempo ya sabes que está entrando en una pauta correctiva esto no ha conseguido ser una pauta de impulso la que teníamos señalada hasta esta zona así que he trasladado ya los niveles hacia 35.843 y que ahora va en una fase correctiva fase número 2 ha cambiado la situación en el Dow Jones ya para la próxima semana niveles importantes 33.090 y 32.239 por la parte de arriba los 35.843 escenario más probable esta semana que vamos a empezar 33.090 32.239 nos podríamos ayudar con la negociación en una hora por supuesto que podemos ayudarnos en ella y será lo que trataré a partir del próximo lunes porque aquí ha hecho toda una pauta bajista y ahora está en una fase de distribución como vemos aquí muchas velas rojas distribución pero con poca acumulación y podríamos ver nuevamente un rompimiento a la baja en una nueva pauta así que estaremos atentos a ese escenario en el Dow Jones en el DAX y en el IBEX los vemos rápido porque le dedico mucho tiempo cada mañana el DAX va en una fase número 2 correctiva desde los 16.616 en busca de los 14.787 entonces niveles importantes para la próxima semana de líquidas 15.331 14.787 y ya bastante más alejado los 14.222 y va en esta fase como digo correctiva bastante más improbable que subiera los 16.616 y en la serie horaria nos hemos estado ayudando cada día de esta negociación llegó al primer objetivo retrocedió seguimos manteniendo los objetivos porque el segundo lo trae al refugio de mediano plazo de los 15.300 y en el IBEX como aquí ya lo que ha hecho es tomas de beneficio vamos a ir al análisis aquí como ya se ha realizado tomas de beneficio primera y segunda y tercera aquí los vemos la primera en esta fase 3 el segundo el tercero ahora viene pues ya en un momento de corrección 9.310 mantengo los niveles para que los veáis pero para la próxima semana la pérdida de los 9.310 conllevaría los 9.127 es decir los 9.100 porque aquí coinciden estos dos niveles y los segundos soportes de liquidez 8.700 que coinciden estos dos el importante de refugio a refugio 8.725 esto nos ayudan a navegar en la serie horaria el IBEX también va negociando niveles bajistas está en la ruptura todavía está en la zona de entrada aquí tenemos una zona de entrada que se ha generado a partir de aquí esa es la zona de entrada de venta en corto para hacer esto es una idea de trading no es un consejo yo explico cuál es la la dinámica de mi metodología y mi estrategia por aquí hay una zona de entrada no voy a decir exactamente el porqué de todo porque nos llevaría horas y por eso esto se aprende en la formación en objetivos perdidos los 9.214 9.082 8.950 y el último que coincide de refugio a refugio fíjate que estamos en los 9.310 y cómo me ayudo con los diferentes niveles que voy calculando en cada time frame para determinar cómo puedo negociar la pérdida efectivamente al estar la entrada justo esto muy importante a la hora de ser formativo al estar la entrada justo por encima de los 9.310 se genera un problema y ese es el problema que bueno la coloqué aquí y en realidad era a partir de aquí a partir de la ruptura de los 9.415 entonces efectivamente se empieza a distribuir muy fuerte uno encuentra el momento de entrada tiene que tener el stop el riesgo bien situado por la parte de arriba ¿qué ocurre? sería mejor si uno colocara la entrada entonces por debajo de los 9.310 como ocurrió en esta zona de aquí aún así sigues estando porque esto suele ser normal en el momento en que se traspasa se disparan lo vemos aquí los que están negociando son niveles que van colocando sus objetivos sus cierres de posiciones entonces claro vemos estas situaciones pero el rompimiento es el escenario más probable la pérdida de los 9.310 y navegar entonces hacia la zona de los 9.000 perdón de los 8.900 donde nos encontramos 8.725 donde nos encontramos estos dos niveles le he dedicado un poquito más de tiempo para ser formativo espero que se me haya entendido bueno abandonamos los índices ya vamos a mirar un momentito el oro veis que en la descripción están diferentes referencias hay una de IAS también de compañías que XTB tiene ahí preparadas de inteligencia artificial tenéis los enlaces porque además han incorporado más acciones a LATAM es decir a Latinoamérica en aquellos países que está permitido el negociar con acciones a partir de esta última semana de esta segunda quincena del mes de agosto ha conseguido incorporar más y bajar los precios también en las comisiones de las acciones de los ETF así que tenéis ese producto porque es interesante que ya que vamos a ver enseguida las acciones podáis negociarlas el oro fase 1 estamos ante lo que sigue siendo una fase número 2 eso ha conllevado que venga a los 1918 y al 61.80 me dirás escenario más probable es rebote en principio no es mi escenario más probable porque aquí falta que el precio siga de caída porque esto es solo 61.80 y ya has visto como digo que cuando el rebote se hace en el 61.80 para mí la probabilidad de que el precio suba es bastante menor y es más probable que vuelva a corregir buscando por lo menos una corrección del 50% coincide por debajo el 38.20 en los 1.797 1.800 dólares con la apertura de este año que es esta línea amarilla este es el precio con el que se abrió este año 2023 parte a partir de aquí del 3 de enero bien pues todavía veo más esta situación correctiva lo que está rebotando en los 1918 así que niveles importantes para la próxima semana la zona de los 1900 como eje central 2015 y por la parte de abajo 1852 1830 y 1800 estos son los niveles importantes ¿qué podemos mirar en la negociación de corto plazo en la serie horaria? pues mira esta es la pauta que está siguiendo entonces vamos a venir a la parte de arriba vamos a cerrar el gráfico como este es el último máximo que vemos a partir de aquí vamos buscando máximos y mínimos decreciente hasta que se dan la vuelta ¿dónde podríamos encontrar un cambio? pues vamos viendo máximos mínimos que descienden aquí el máximo cambia el mínimo también si nosotros colocásemos niveles aquí para decir bueno tenemos una fase una una fase dos ven que llega el 6180 negocia el 25 el 50 y el 100 y este lo trae justo al 1918 no llegó al 50% la probabilidad como digo siempre es menor en situaciones alcistas que es muy diferente a las situaciones bajistas porque aquí ya sabes cómo se distribuye súper fuerte también podríamos haber tomado entonces otro escenario correctivo pero este planteamiento está bien y eso es lo que la llevó hasta los 1918 bueno ¿y en qué fase va? ahora está construyendo una fase número 4 que puede parecer que sea una fase 1 pero es parte de este movimiento fase 4 y todavía continuamos como escenario más probable volver a los 1918 luego no tenemos negociación ahora mismo para comenzar la semana con una nueva pauta en el muy corto plazo sino más bien nueva caída hacia los 1918 así está el oro el crudo lo vemos rapidito porque como es un activo que con cualquier situación geopolítica cambia bastante es bastante agresivo aquí su comportamiento viene siendo fase 1 y puede estar construyendo una fase número 2 y que crezca en los próximos meses el precio del crudo está negociándose entre los 65 y los 88 dólares si te fijas ahora mismo el precio del del crudo está prácticamente donde iniciamos el año 2023 que es en los 80 dólares 80 dólares y medio una cosa así pues justo ahí en concreto iniciamos 80 sí 80 dólares y medio pues estamos ahí en ese mismo punto y esto puede parecer una fase 1 y una fase 2 pero si nos fijamos bien en todo este movimiento de bajada aquí lo que puede estar es en una fase acumulativa distributiva y más bien yo diría que estamos entrando en una parte más lateral que en la construcción de lo que sería una una situación de de compras de largos ¿vale? bueno espero haberme explicado lo tomo más como un lateral que una construcción para los próximos meses pero eso nos lo irá nos lo irán enseñando ahora eso sí para hacer swing trading está muy bien porque es desde la zona de máximos a mínimo gira swing trading pues ahora podría volver en caída hacia los 65 dólares dejamos el crudo ya empezamos a pasar por las compañías rápidamente en Europa empezando por España y en orden alfabético Arcelomital que es una de las que seguimos sigue en la serie diaria nos vamos a quedar aquí en esa construcción de fase 1 a fase 2 está todavía en esta fase 2 buscando liquidez constantemente en el 38-20 que son los 24 euros una vez traspase los 26 dólares por aquí sería donde se abriría esa ventana de momento la voy a dejar aquí simbólicamente colocada cuando llegue pues ya haré un estudio mejor si consigue volver a subir esta compañía que es de las que me gusta mucho y la tengo como que sí el BBVA que también os gusta bastante bueno va en fase número 3 ya traspasó la zona de entrada aquí a partir de los 6.20 y ahora está llegando ya traspasó también el refugio a mediano plazo está llegando a la ruptura de la fase número 1 aquí seguramente tiemble bastante porque cerrarán posiciones de los que vienen negociando esta subida los objetivos están en 8 euros y medio 9 y los 10 u 11 euros esta es la negociación para los próximos meses para el BBVA en intradiario lo iremos viendo a partir del lunes aquellas que yo vea que en intradiario o muy corto plazo en la serie horaria puede estar en una situación buena pues lo iré lo iré mostrando como vemos aquí CELNEX por ejemplo pues no tiene está todavía en esta fase de caída que es la que está construyendo es que si estamos en la antesala de una de una fase 2 de lo que puede ser la construcción de una tercera entonces lo normal es que en la serie horaria lo que podamos negociar más bien sean ventas en corto bueno está en la zona llegando nuevamente a la zona de entrada los 35 dólares se está manteniendo mucho tiempo para hacer esta fase parece que ha entrado más en un lateral para la próxima semana 34 y 32 son los niveles de líquidez donde podrían posicionarse para hacer subir al precio los 39 y 42 estos son los niveles importantes para la próxima semana en CELNEX supermercados día bueno esto está totalmente caído por mucho que os guste por el bajo valor pero como ya os estuve explicando bueno no es un activo que me guste lo que veo y además desde el máximo que lo hizo el 20 de febrero esto no consigue salir en evolución y esto ya es más una pauta lateral que una pauta de crecimiento que se puede encontrar negociaciones en una hora sí pero ahora mismo no la hay presenté la semana pasada el Deutsche Bank como idea ¿verdad? de dos compañías el pasado sábado bueno vamos a ver qué tal le ha ido esta semana teníamos también la referencia de la zona de entrada pues parece que no le ha ido mal porque nuestra semana comenzó jueves, martes miércoles perdón estamos en cuatro horas sí se nos quedó aquí en cuatro horas tenemos que ponerlo en la serie diaria correcta vale abrimos un poco el gráfico para que entiendas la idea de trading fase una estamos también en la antesala de una fase número tres se está construyendo ha encontrado liquidez en los 9.80 euros y a partir de los 10 euros esta zona entraría en un momento de de entrada ¿qué tenemos? el lunes comenzamos aquí vinieron nuevamente a cerrar negociaciones de muy corto plazo en los 9.80 y así llevamos toda la semana con velas en rojo y además son demasiadas probablemente ahora vamos ya con unas velas verdes a partir de la próxima semana veremos niveles importantes entonces son los 9.80 y los 9.50 que coincide con el refugio mediano plazo si rompe los 10 que sería el objetivo el primer objetivo que está muy cerquita al cista entraría en zona de entrada y ya la apertura de este año 2023 que ya sabes que es la línea amarilla siempre hablamos de los 10 euros por cierto el evento que hacemos en las Palmas de Gran Canaria presencial el próximo sábado 16 de septiembre son 20 velas porque nos cede Cácer Seguros que tenemos que estar muy agradecidos de forma gratuita su sala que es espectacular pero ya están prácticamente ocupadas pero no por eso te dejes de inscribir si estás escuchando si eres de las islas porque venís de varias islas también vienen de la península y vienen dos personas desde Estados Unidos increíble pero confirmados además con sus pasajes y todo porque para hacer la reserva si no tenemos problemas bueno intentaremos hacer un streaming en directo pero no prometo nada ¿de acuerdo? o sea que no hace falta que lo estéis diciendo constantemente en comentarios no prometo nada esta idea de streaming que presenté de momento sigue estando vigente ¿vale? si la miramos en la serie horaria el Deutsche Bank está en cuatro horas vamos a verlo en una hora ah sí efectivamente aquí lo tenemos aquí detectamos una fase 1 una fase 2 este nivel está movido tengo que recalcularlo ¿vale? y está todavía en esa fase 2 en la serie horaria cayendo a los niveles de 10 vamos a dejarlos como voy ya un momentito a parar la grabación para recalcularlos vale ahí los tenemos ya recalculados 11 euros fase 2 está aquí rebotando la zona del 61.80 vamos a continuar con la posibilidad de para la próxima semana 9 euros aquí es necesario que le pongamos decimales dos decimales 9.60 9.30 50% y 9 el 38.20 así que se podría producir esa esa nueva fase de crecimiento en el Deutsche Bank nos ayudaríamos de aquí de lo que estamos viendo para la negociación y los objetivos son 11 y 12 euros y el último en 13 euros y medio si volvemos a la serie diaria entonces a partir de la ruptura de los 10 11 y el último lo tenemos en 12 y medio también nos podría ayudar con este de la serie horaria veremos cómo se da continuamos Inditex es una que os gusta mucho también vale bueno hemos visto que zona que se hizo la apertura viene en esta situación la ventana 36 euros que es el máximo de esa fase 40 44 y 53 esos son los objetivos para la próxima semana nos vamos a encontrar los 36 euros como barrera por debajo los 29 y ahora sí ya pasamos a Apple porque dicen bueno hay oportunidades de incorporarnos a a las tecnológicas que se nos han escapado este año bueno tenemos que mirar entonces desde el último mínimo que podamos ver sobre 2019 toda una fase de crecimiento una fase correctiva y una nueva fase de crecimiento si anulamos toda esta última y nos quedamos con esta pues la proyección es más de que negocie de los 118 a los perdón 182 a los 118 vale en la serie semanal en la serie diaria ya sabemos ya que viene en un movimiento correctivo fase número 4 ha conseguido todos los objetivos que teníamos marcados para este año así que bueno 182 es el nivel importante pero si esta parte de aquí le cierra el paso entonces por debajo lo esperarían ya la zona de los 156 euros podíamos estar sobre todo de cara a 2024 iniciar 2024 con una nueva pauta en la serie diaria para negociar pero ahora mismo lo que tenía que suceder ya sucedió ADP sabes que este análisis yo intento que dure una hora una hora y diez minutos como mucho ADP se ha metido ya nuevamente esta semana en la zona de entrada aquí tenemos una zona de entrada toda esta parte ¿por qué? porque está por encima del 6180 miramos a la izquierda y vemos las barreras que se pueda encontrar que no hay prácticamente nada lo último que se encontró fue este mínimo de por aquí va con máximos y mínimos crecientes traspasó los 243 dólares 6180 así que niveles para la semana 265 275 pero la negociación en esta parte de entrada 296 316 esta es mi idea tanto de trading como de inversión para los 358 dólares en automatic data processing Alibaba Alibaba me decís en comentarios ¿puede volver a mirar Alibaba? claro que sí pero no ha cambiado nada la ventana sigue estando en la misma zona tiene que pasar el 6180 en los 93 dólares 94 dólares del refugio de largo plazo ¿vale? está en esta fase que puede ser la de crecimiento fase número 3 parece estarla iniciando es decir desde aquí se está iniciando desde aquí fue la correctiva la fase número 2 la hizo bien hasta el 3820 del libro esta fue la fase número 1 y lo que vemos nuevamente son máximos y mínimos que empiezan a ser crecientes así que ahí la tenéis para esta semana importantes 8790 rompiendo los 94 dólares mi idea es con objetivos hasta los 116 porque el 50% coincide de refugio a refugio aquí estaríamos negociando esos refugios ¿vale? esta es la idea Amazon voy a intentar saltarme las tecnologías que ya van en fase 4 que ya han sido negociadas por nuestra parte y Amazon es una de ellas niveles de liquidez 130 le faltó llegar al 147 todavía podríamos ver en Amazon si es que no tengo muy claro de que esto sea el inicio de una fase número 4 los máximos y los mínimos siguen siendo crecientes sigue yendo así así que podríamos mantener la especulación de que Amazon vaya todavía en busca de los 147 dólares ¿dónde tenemos el siguiente refugio a largo plazo? aquí en los 157 y ese ese era todo nuestro objetivo lo voy a dejar aquí marcado este es el objetivo que nos falta todavía por conseguir podríamos ver evolucionar Amazon en las próximas semanas nos tenemos que ayudar de la serie más pequeña todavía está negociando objetivos bajistas en una hora aquí hemos negociado esta pauta bajista zona de entrada ha llegado a los 131 dólares y aquí podríamos estar viendo una fase 4 y que estemos en una fase 5 y que ahora se acabe por eso digo que Amazon me parece un valor que tenemos que vigilar para la próxima semana ¿vale? esta hay que tenerla muy 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 en vigilancia a ver qué ocurre bueno AT&T esta si no recuerdo mal poco tiene para efectivamente esta la dejamos fuera y esta compañía te la presento hoy NetEasy y si me dirás bueno ¿y qué es esta compañía? pues esta compañía ha sido una empresa fundada en 1997 por un empresario chino que no sabe decir el nombre así que no lo voy a decir Dinley bueno es una compañía que empezó su inversión como tecnología de motores de búsqueda porque es que es importante saber a veces dónde queremos desarrollar nuestras inversiones ¿vale? pero por último bueno se ha ido fusionando con diferentes empresas y lo último ya a lo que se dedica también es muchos videojuegos tanto para móviles es decir para celulares como para para consolas y pues es Fantasy Westward es uno de ellos bueno aquí los estáis viendo se dedica a esto ya sabemos de qué va también música en línea online y aquí en Yahoo Finanza Finanza podemos ver el sector al que pertenece sector de servicios de comunicaciones al sector al subsector este sería el supersector este sería el sector de juegos electrónicos y multimedia que también se dedica a la música online como vimos podemos ver sus datos históricos sus estadísticas etc recomiendo siempre que echéis un vistazo a esto y entonces volvemos al análisis vamos a ver que lo tenemos por aquí mira la serie semanal atentos a esta jugada a mí esta la tengo en lista de seguimiento me parece muy interesante toda una fase 1 serie semanal que finaliza aquí en la semana del febrero de 2021 corrige fase 2 hasta dónde hasta el 38-20 74 más allá incluso por lo menos corregió un 25% de toda esta subida está muy bien ha llegado a la zona de entrada vale en la serie semanal está en la zona de entrada diríamos bueno aquí se abre una zona de entrada pero claro esto no es llega bueno llega y puedes entrar si nos apoyamos si sincronizamos esta es la parte más compleja que por eso en los cursos le doy mucho mucho apoyo esto es lo que vemos en la serie diaria bien no tenemos referencia ¿verdad? te voy a poner las referencias para este año 2023 ya sabemos que se está moviendo aquí porque llegó a los 107 dólares cayó tenemos la referencia de los 91 y los 94 que ha mantenido aquí al precio en fin por arriba ya sabemos que son los 122 y abrió este año 2023 sobre los 76 dólares vale la voy a quitar porque ya sabes que eso ha ayudado estos niveles han ayudado a construir lo siguiente y es desde este mínimo se ha construido una fase creciente ¿vale? alcista fase número 2 desde ese máximo que llega hasta aquí y después este precio de apertura del año 2023 que se inició aquí donde estoy señalando ahora miércoles martes 3 de enero se inició y a partir de ahí se ha construido una fase creciente una tercera fase lo vemos ¿verdad? los niveles ayudaron mira que interesante por eso los utilizo mucho voy a calcular entonces fase 1 fase 2 fase 3 y ver que su recorrido lo hizo por debajo ligeramente del 61 80 eso ha hecho que negocié hasta el 25% el 50 no lo consiguió bien cuando ocurre esto de llegar al 61 80 a mí no me gusta demasiado para negociar porque el que consiga una fase número 3 de impulso que negocia hasta el 100% que serían los 133 es bastante más complejo y fíjate es cuando he leído comentarios esta semana que decían es que se dan vuelta muchas acciones se dan vuelta en el 25% y entonces ya después caen y hay que volver a empezar ¿cómo se puede conseguir eso? pues viendo que desde el 61 80 lo que suele ocurrir es eso precisamente entonces si nosotros extrapolamos el máximo y decimos que todo es una fase número 1 desde este mínimo hasta este máximo y modificamos los niveles estaríamos en la corrección de la fase número 2 lo voy a hacer voy a cambiarlos aquí los tenemos ahora estaríamos y podría corregir hasta 82 y 75 dólares miramos la serie semanal ¿qué estábamos esperando? 82 y 75 dólares coinciden en zona con el 51 el 50 y el 38 20 aunque esto fuese una zona de entrada claro si nosotros estamos mirando la serie diaria no nos meteríamos en ese problema todavía o quizás sí ¿verdad? aguantando toda esta corrección luego este es el planteamiento por eso he querido traer esta compañía porque aquí se da esta complejidad este escenario o este otro claro si volvemos a la anterior voy a decirle aquí que se vuelva a ver si lo consigo aquí está claro podríamos decir bueno es que a lo mejor esta semana próxima supera a los 103 va a buscar los 103 y va a los 133 lo vamos a ver las voy a dejar ahí atentos a ella porque como llegó al 6180 la probabilidad de que caiga es mayor y este es un ejemplo que quiero llevar desde el punto de vista formativo así que no te pierdas los vídeos durante la semana este tipo de acciones lo vemos siempre en el tercer análisis de la jornada pues tanto Amazon como esta como digo las vamos a estar vigilando y ahora ya que vamos llegando al minuto 56 bueno Cisco fantástica ha llegado esta semana a la negociación del 25% ya sabes mi apuesta por esta compañía desde hace meses desde mayo que vimos la zona de entrada etc bueno ha llegado esta semana al 25% de ganancias pero seguimos con el escenario de negociación hasta los 58 59 dólares y medio más alejado tenemos los 200 dólares pero esta es la negociación para el mediano plazo que continúe hacia los 58 refugio de largo plazo y los 59 dólares y medio fantástica también su comportamiento estamos aquí bueno Coinbase que es una que seguís bastante por supuesto que la analizamos recuerda que viene de haber realizado voy a quitar los refugios de mediano plazo para que se pueda ver mejor vale aquí corrigió hasta el 38 20 perfecto fase número 3 alcanzó prácticamente el 50% de ganancias le faltó un poco pero ya sabes que por fundamentales Coinbase ha tenido problemas con la SEC también y eso ha conllevado a su cotización a corregir esto ya es una pauta correctiva nos vamos a olvidar de ella y la vamos a cambiar a partir de ahora veremos todo como una única fase en tres movimientos de mercado en tres momentos de mercado con el máximo de la primera fase aquí en los 114.43 aquí lo tenemos entonces estaríamos ahora en la construcción de una fase número 2 que ahora sí ha llegado aquí al 50% 73 dólares lo ves muy bien mira cómo hacer este tipo de seguimiento darnos cuenta cuando son momentos de mercados y fases mira cómo se desarrolla aquí en los 73 dólares no en los 70 que está más abajo no en los 75 que está más arriba en los 73 dólares de forma milimétrica movimientos para la próxima semana 63 dólares para venir a buscar liquidez construcción por la parte de arriba el 83 dólares zona de entrada a partir de este nivel de por aquí pero es una compañía que con los fundamentales está teniendo estos movimientos inesperados inesperados ¿vale? me preguntáis por Disney alguno pero no te voy a contar más nada de Disney porque quiero que vuelvas a ver que sigue en una pauta totalmente bajista sin haber hecho suelo así que no voy a analizarla más simplemente era para que vieramos otra que yo había traído hace un par de semanas con esa posibilidad de que pudiera estar en un momento de entrada era FAF ¿verdad? de hecho estuvo aquí en la zona ya en el 61.80 pero fíjate que sigue estando en máximos voy a dibujarlos por aquí en un momentito en mínimos crecientes en máximos crecientes sigue estando vuelve al ataque de los 60 es que claro al estar el 61.80 que son los 61 dólares y medio está en línea aquí junto con el nivel de refugio a largo plazo los 61 dólares es normal que se tomen objetivos así que tenemos toda esta zona de entrada para venir a buscar al menos los 82 dólares y desde ahí hasta los 112 dólares que nos vamos ayudando con los niveles calculados esta que presenté hace dos semanas sigue estando en el mismo momento no ha cambiado Coca-Cola J.P. Morgan Intel pues Coca-Cola como va en esa fase número 3 está consiguiendo objetivos por eso no le estoy como me habéis preguntado por ella no le estoy dando más análisis porque no podemos hacer nada en este momento con esa compañía Intel IBM que me lo ha dejado atrás también pero por lo mismo aquí estamos ya en toma de objetivos en Intel estábamos en una fase número 3 así que no hay mucho más que contar J.P. Morgan sí porque J.P. Morgan es de esas de las compañías de bancos sistema financiero bancario que ha conseguido el primer objetivo y ahora bueno están cerrando posiciones mes de agosto pero siempre que se quede por encima de los 144 nivel importante esta semana 166 y 170 dólares ese es nuestro objetivo para este año en J.P. Morgan por lo menos en esta construcción de pauta que estamos viendo esta tampoco ha cambiado compañías que bueno Microsoft ya sabemos cómo cómo va también que está en momento de toma de beneficios en MicroStrategy pues como ha alcanzado el segundo objetivo alcanzado el objetivo de los 387 dólares vemos como 25% cae aquí el 50% cae aquí viene los toma todos adiós se acabó la negociación en MicroStrategy ¿verdad? y Microsoft que nos la dejamos por atrás lo mismo viene en construcción de fase número 4 aquí no nos vamos a poner con mucho más Nvidia ya sabemos que lo que esperamos ahora es un movimiento ya de toma de beneficios hacia zonas de 400 incluso de 350 le hemos dedicado bastante tiempo esta semana NIO esa compañía china bueno está apoyada todavía está en fase número 2 lo vamos a ver aquí directamente en la serie diaria en los 10 dólares y medio si desde aquí empieza a construir a partir de los 12 dólares y medio 13 dólares y medio se abre la ventana para negociar 20 25 hasta los 26 este es este es el panorama pero todavía no he iniciado esta fase alcista estamos en la correctiva fase número 2 y Nike pues Nike teníamos aquí la situación de inicio de zona de entrada ¿verdad? estábamos en una fase número 2 llegó cercano al 50% no lo tocó se quedó en el refugio a mediano plazo y ahora está llegando al 38 20 si desde aquí inicia estos son los niveles para esta semana 94 95 dólares 101 si desde aquí inicia entonces hasta los 113 tendría ya objetivos para ir hasta los 180 150 y 140 bueno Paypal sigue teniendo serios problemas además con esa moneda digital con esa cripto aquí en la serie diaria podemos ver ya que a lo mejor esas caídas pueden estar finalizando los mínimos se están acercando bastantes aquí vimos una construcción de máximos volvió a caer hasta esta zona podría empezar la construcción de una fase alcista de una nueva pauta para negociar entre los 66 58 y 52 pero todavía esto no se ha iniciado y parece que tiene algunos problemas con su criptomoneda por si era otra que habíamos visto en su momento que podíamos negociar pero ya hemos visto que esta se murió no llegó a dar una importante zona de entrada llegó a esa zona de entrada pero vemos que presentó resultados por si esta pauta ya no nos vale para nada porque tenemos un nuevo mínimo en la serie semanal tampoco logramos aquí sí que se está viendo una zona de suelo es que esta era una de esas compañías también infravaloradas aquí se ha generado toda esta zona de suelo y podría iniciar a partir de aquí de los 50 52 dólares que tiene toda esta parte de aquí bueno a partir de aquí podría empezar a construir entonces la fase número 3 vamos a ver si lo consigue vale vamos a ver si lo consigue vamos a ir acabando el el análisis de las compañías Texas fue otra que te presenté con posibilidades se nos han quitado los niveles está la construcción de fase número 1 fase número 2 todavía sigue en esa fase número 2 y en la serie semanal vemos que sí que está construyendo también aquí en la en el 6180 ¿verdad? rebotó en el 50% está en zona de entrada pero vamos a ver si hasta que no construyan la serie de idea era una fase número 2 aquí lo que se ha metido es en este lateral no logra todavía Texas seguimos esta está en lista de seguimiento ¿vale? bueno la compañía Shell que hablamos de ella el domingo de cómo negocié en 2021 y en 2022 con esas compañías en ese vídeo bueno ha estado consiguiendo ya todos esos objetivos en la serie diaria pues no podemos hacer mucho más llegó al 50 al 59 refugio a largo plazo y hasta el de mediano plazo para este año y por último me insistís en Plantir pero Plantir ya consiguió todos los objetivos y ahora ese seguidor que siempre dice Disney y Plantir pues son dos que están bastante correctivas ya ya han conseguido los objetivos no las voy a volver a mirar hasta que esto cambie de panorama tenemos algunos ETF que ir revisando ¿verdad? sabes que Triple Q es uno que también gusta bastante y hay bastantes seguidores bien ¿cuál es el problema? es que aquí lo vemos en la serie diaria alcanzó los niveles han quedado hacia atrás pero no importa ya todos estos objetivos fueron conseguidos bueno he estirado a la izquierda las líneas para que se vea mejor se consiguió el objetivo número uno 25% el 50% el 100% llegó al refugio a largo plazo e incluso ha venido a este de mediano plazo y ahora pues ya puede esto sí que parece ya una fase número 4 pero tenemos otros ETFs que sean defensivos además que iremos viendo le dedicaremos un vídeo concreto un análisis en concreto a ellos bueno una hora y casi ocho minutos yo creo que está bien es la meta que me he propuesto una hora una hora una hora y diez minutos haciéndolo muy tranquilo pudiéndote explicar al principio pues cosas situaciones personales que también me gusta compartir contigo más relajado son sábados no tenemos que estar siempre corriendo al que no el que tiene prisas y lo quiere ver más rápido todo pues a lo mejor este no es su tipo de vídeo de análisis y los semanales en fin a mí me gusta hacer las cosas de esta manera y además vi que incluso el del sábado pasado que salió muy tarde muy tarde hubo un problema aquí en youtube para subirlo y yo lo grabé también más tarde hoy lo he grabado muy tempranito para disfrutar del fin de semana del día pásalo bien disfruta dale una vuelta a todo esto que hemos visto espero que te sirva y como siempre pasalo bien